¿Qué tal amigos? Estamos aquí desde el gimnasio Nicaragua con miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez amigos Vamos al primer round de este combate, ahí están los niños saludando al público ahí Primera pelea según tengo entendido Es Yerrit Rodríguez con Diego García, ¿así es? Ahí está Yerrit Rodríguez, amigo de la escuela Alonso Boxing de Tipitapa, Tipitapa, Tipitapa Esquina roja Esquina roja, Yerrit Rodríguez de Alonso Boxing de Tipitapa Es la esquina azul, Diego García, de la escuela Monimbó En 97 libras Yerrit Rodríguez ante Diego García, estamos en el primer round, hoy miércoles 15 de junio, miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez amigos Así que Yerrit Rodríguez ante Diego García Diego García, ¿qué tal la escuela Monimbó, Masaya, amigos? Oye, buscándolo, oye, está acabando el caso de este niño Diego García ahí, a Yerrit Rodríguez Así que miércoles de boxeo, hoy día 15 de junio Buscándolo, con esa derecha el caso de Yerrit Rodríguez ahí, a Yerrit Rodríguez ahí, a Diego García Buscándolo, con esa izquierda el caso de este niño de la escuela Monimbó, de Masaya, a Yerrit Rodríguez Bravo también este chaval, lo da de Tipitapa, oye, vean ahí a Yerrit Rodríguez Así que grandes combates, que grandes combates aquí el miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez La Federación Nicaragüense de boxeo presionado, Fanny Boxa, delante del boxeo de la materna nicaragüense Buscándolo con la derecha ahora, trabajamos bien la derecha ahora, el caso de Yerrit Rodríguez Está dando la izquierda ahora, a, no, Diego García, Yerrit Rodríguez finalizado este primer round Aquí está amigos, Diego García de la escuela Monimbó, de Masaya Escuchemos lo que le dicen a Diego García Golpe recto, el 1-2, esa zurda, esa zurda Hay que meterla fuerte, no hay que dejarla sola, así, estamos claros, vamos Bien paradito, bien paradito, vamos Ahí está Yerrit Rodríguez, de la escuela Alonso, Somosín, de Tipitapa Vamos al segundo round, en un round de victoria La debesita, un round de la casa de Don Roberto, un round de Don Justo Jiménez Hasta allá, Cárdena, arriba, en el kilómetro 157 Un round de Yerrit Rodríguez, el competa Oye, trabajando con la izquierda ahora, el caso de Yerrit Rodríguez, ahí No, este Diego García, Yerrit Rodríguez Trabalando con la izquierda ahora Diego García Oye, buena izquierda ahí, a la boca y al estómago de Yerrit Rodríguez De parte de Diego García Le dicen a Diego que trabaja con gancho Buena izquierda, eh Pero como pueden ver, ahí tiene correlado el caso de Yerrit Rodríguez Ahí a Diego García, la partan ahí Ahí con todo que favorece, amigo A Yerrit Rodríguez Que Diego, oye, ya mierda le dice Puede seguir, le dice, ok, siga, le dice Salita y ahí le dice, ahí su esquina Ahí a Diego García Vaya la derecha ahí, Diego García Eso, eso, le dicen ahí a Yerrit Rodríguez Que vaya buscando ahí, le dicen a A Diego García Sigue, sigue, le dicen ahí a Yerrit Rodríguez Así que ha finalizado, amigos, este segundo round Bueno, tremendo round, amigos Detente a este niño de Yerrit Rodríguez De Escuela Alonso Boxing de Tipitapa Ya por lo que le dicen a Yerrit Agarra, vamos, otra vez Mira profundo Eso es, ok Terminando de presionar Que cuando vuelvo a presionar, él se queda Vamos, saque con todo su mano, ok Y combina siempre Y combina, le dicen a ese offer de derecha Le dicen al pequeñín Último round, amigos Es un round de miércoles de boxeo No, 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 no Oye, el diablito Ay, del diablito, el diablito Miércoles de boxeo La casa del boxeo en Nicaragüense El Nicaragua No, te jugando, le dicen a Yerrit Ya lo regañó, por eso a Alonso Boxing Ahí a Yerrit Rodríguez eso, eso, le dicen también a Diego García que siga, que siga, le dice a atacar ahí con esa izquierda potente, la escuela de Monimbó que lo caracteriza siempre a Diego García buscándolo con la derecha ahora, Diego de la escuela Monimbó de Masaya, ahí a Jeritro Grigues ya, rebalón, ahí, rebalón, rebalón ahí, rebalón, rebalón ahí, rebalón, sí no esté jugándole ese Alonso Botzin, el profesor Alonso Botzin a Jeritro Grigues pero ahí está el profesor de Diego García que le dicen, vamos, tira, 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 le dicen a Diego vamos, ya, vamos volado, le dicen eso, le dicen ahí a Jeritro Grigues oye, buena derecha de parte de Diego García ahí a Jeritro Grigues yendole mano ahora con la izquierda el caso de Jeritro Grigues ahí a Jeritro Grigues buscándolo con la derecha ahora el caso de Jeritro Grigues con esos amigos de este round y el combate va a saludar ahí Diego García de la escuela Morning Boat, Morning Boat de Masaya ahí está Morning Boat Masaya pero también está Pipitapa, Pipitapa con la escuela Alonso Botzin, Alonso Botzin 2 chavalos son el futuro de Nicaragua amigos, son el futuro de Nicaragua 2 chavalos, oye los próximos campeones juveniles, infantiles 3-0 bueno, gana 3-0 Jeritro Grigues a Diego García a Diego, pues hay que seguir trabajando siempre para la escuela ahí de Morning Boat Masaya pero aquí está este niño de la escuela Alonso Botzin 3-0, gana Jeritro Grigues gracias